¡Hola! Vamos a hacer un moombak de el reto que todo el mundo lo está haciendo, que es agarrar el pedido de la persona que está enfrente. Así que vamos a... ¿Qué vamos? Tenemos Chick-fil-A, McDonald's y Jack in the Box. De comida. De comida. ¿Cuál quieres ir de esos tres? Chick-fil-A. Chick-fil-A. Vamos a Chick-fil-A a hacer este reto. Y bueno, espero que nadie se burle a nosotros. Esto va a ser horrible. ¡Sébrate! Ok, yo estoy, estamos fricidando porque hay coñaza de gente en el drive-thru. Y todos son como familias duras. A ver, ¿cuál? Uno, Tim Murray y un laughing boy que quería matar. Derecha, digo yo. Y bolita va a salir derecha. Estamos en el drive-thru. ¿Se podría escuchar que pide el prensa? Estamos nerviosas Porque no sabemos si me va a pedir Como un banquete ¿Sabes qué? Tengo esperanza porque la gente que está Enfrente de nosotras Es una persona sola Y Está ahí como que explicando Dos menús Esto me da demasiado intensa Pero si es una sola persona Podrá hacer un meal Supongo Y un meal está bien porque Sí Es que está en el Keto Diet Y no puede comer nada Nada de cart Y nada de su peso Aquí llegó Ay, mira, me dio así como un parque de tarifa Ok Hola, bienvenido a TxFLA Mi nombre es Emma Yo soy de 830 Hola Emma Esto va a sonar súper extraño Pero ¿Puedo tener el mismo orden Como el mismo Que el carro está en frente de mí? Ok ¿Puedo tener el mismo orden ¿Puedo tener el mismo orden No fue No fue, no viste No fue tanto Fueron tres o nada más Ok Vamos a ver qué pide Estuvo fácil Estuvo fácil Lo que pasa es que esta es nuestra ronda 1 De dos De dos Después vamos a Starbucks Porque va a haber un video en mi canal Y un video en el canal de En mi canal Así es que Siempre hemos visto estos videos Y son súper cómicos Yo digo ¿Cuándo será el día en que de verdad Pida la gente delante tanta comida? Que no sepa qué hacer después con tanta comida Yo quiero, yo quiero hacer eso Vamos a ver si les gusta este tipo de videos Posiblemente lo repitamos Déjenos saber Déjenos saber en los comentarios Pero bueno Ahorita va a ser como que Voy a cortar Y presentemos ahorita Cuando troceamos la comida Y ¿Cómo es que se llama? Vamos a hacer el munk bag Vamos a ver ¿Qué será? Dios mío Acabamos de nombrar Porque vimos que era una mujer Acabamos de nombrar A nuestra Customer Teresa Vamos a ver ¿Qué fue lo que pidió Teresa? Porque aquí Preguntando 13 dólares Que fue el total De toda nuestra casa No es No es mucho Pero es más que un meal Creo yo Es bastante Sí, así es que Vamos a ver Yo tengo hambre Es que yo no comí casi hoy Entonces Yo me como todo Si tú quieres Ok, aquí vamos Hola Emma Hola, ¿Tienes tu jugador en un plato grande? Sí Gracias Lo que sea Gracias Aquí vamos Gracias 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 Ok Ok Según la orden Dice Que Dos strips De cuatro unidades Y unas papas grandes O sea, fueron dos mil Ok Pero parece que son chicken nuggets Creo yo Vamos a pararnos aquí A ver que fue Lo que pidió Miss Teresa Ok Vamos a hacer el thumbnail De una vez Ok Fueron estas papas Oh my God Yes Oh my God Yes Son mis papas favoritas Y yo Sí Las papas Definitivamente De Chick-fil-A Son las más ricas Y son creo que Nuggets O chicken Pidió más Es que yo creo que es solo como para compartir Amiga Son dos Son dos chicken nuggets Tú pedirías esto así No Yo no sería lo que pidiera en Chick-fil-A Las papas sí Pero me gustaría Me gusta mucho el sándwich También de un pollo como de chicken nuggets Yo nunca he probado los strips de ellos Ni siquiera sabía que tenía strips Yo pensé que solo eran nuggets Pero no tienen como tándar Es lo mismo Es lo mismo No pidió salsa No ¿Qué te pasa Teresa? Y no pidió nada de tomar Teresa Nada Y salió a 13 dólares con 7 Está un poco caro ¿No? ¿Para pedir solamente chicken nuggets y unas papas? Pero Está bien 6 puntos De 10 ¿Por qué no agarró bebida? ¿No agarraste salsa? ¡Hola! ¿Por qué no agarraste algo normal? Como un pan No Los strips Era mi primera vez comiéndolos Y me gustaron Es tan rico Pero no es una comida normal Tenía hambre Y Aguas Aguas Los 6 puntos le daría Porque Pidió algo barato Relativamente No fue tanto el daño Ajá Por eso nada más Teresa Sobrevivimos Teresa Pero bueno Yo comí más Pero estoy aturga Sí ya Así que Vamos a Starwoods Por una Medida si Dios quiere No tengo miedo Así que Probablemente te pide cosas muy azucaradas Y eso Entonces Tengo miedo Tengo miedo Así es que Vamos para allá Pero gracias por este video Si les gustó Dejen like Y Comenten dónde quieren que volvamos a hacerlo Sí Qué restaurante Y bueno Ok yo quiero hacerlo en Raisin Cane Porque son como cuatro opciones Entonces no Oh qué rico Me encanta Pero bueno Vamos a Starbucks Así que Pásense por el canal De Greatest Para que vean este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video